¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en el Detroit Auto Show del 2018 y nos encontramos en el stand de la FCA, Fiat Chrysler Automobiles. 2018, las marcas son Chrysler, Dodge, que tienen el Dodge Challenger, el muscle car poderoso que compite ahí en ese segmento tan competitivo. Fiat, donde tienen el 124, el renacimiento de ese lindo modelo con Abarth y luego Jeep, que nos ha presentado dos novedades espectaculares que van a sacudir, yo creo, dentro de cada uno de los segmentos que representa Jeep, la nueva Cherokee esperada, caja de cambios de nueve, tres versiones de motores, por supuesto la Trailhawk, que es la todoterreno más capaz que puede existir y también Jeep nos ha presentado el nuevo Wrangler, que ya trae este Jeep Wrangler que está igualito, todavía tiene las puertas con la bisagra de tela prácticamente, tiene hoy día construcción de aluminio, seguridad, una eficiencia de combustible, consume mucha menos gasolina, pero sigue siendo un super Jeep Wrangler que tienen ahí el modelo Rubicon y en Ram nos han traído la linda 1500, totalmente renovada en tres versiones, en la Laramie, en la Limited y también la que es la capaz Rebel de entrar a cualquier lado. Estamos en el stand de FCA Fiat, que es el automóvil representado en el Perú y por una gentil cortesía, muchísimas gracias a Dive Motor, quien es el representante de todas estas marcas, incluyendo también a Mopar. Y ahora en pantalla tenemos a nuestro amigo Mike Manley, el responsable, nuevo CEO de no solamente la marca Jeep, pero nuevo CEO de la marca Ram. Y durante la presentación de la nueva Wrangler, Manley nos presentó la fuerza de presencia que tiene más de 150 países y el crecimiento que ha sido imparable que han tenido desde el 2006 hasta la fecha. Así que ahora sí, todo queda listo con ustedes, lo que estábamos esperando y faltan nuevos modelos, pero esta es ya lo que se viene para decirnos qué es, cómo es la nueva Jeep Wrangler 2018. A pesar de algunos cambios que aún se pueden presentar en el nuevo modelo, la nueva Jeep Wrangler aún conserva pues lo que es eso, el ADN del clásico 4x4. Como de costumbre, unas cuantas variantes, empiezan por el Wrangler de techo duro, que tiene los paneles desmontables, mucho más fácil ahora de desmontarlos, y también uno nuevo que estaba pedido por todos, la capota de lona electrónica. Y también tiene las carrocerías de dos y cuatro puertas, la nueva Jeep Wrangler 2018, mucho aluminio, mucho menor peso y muchos cambios. Y una vez más podemos ver el Power Dome, aquí podemos ver el parachoque extendido, que le sacas estos pernos y esto sale, tan fácil como eso. La máscara clásica Faro CLD, esta es la novedad, pero tiene algo que muchísimos de nosotros estábamos preocupados. Y estábamos preocupados y decíamos, lo harán o no lo harán, seguirán o no seguirán. Y miren ustedes que sí lo han seguido. Y aquí lo tienen. Ustedes cuando se sientan, no solamente le han hecho estas nuevas, sino que esto es lo que quiero mostrarles. ¡Tum! Se puede bajar mucho más fácil, se puede bajar ahora el parabrisas, que era algo básico, indispensable, clásico. De todos estos que salieron los Jeep Wranglers, pues que querías sentir el aire libre. Y también en otras versiones de otros Jeeps. Tiene más espacio, comodísimo, facilísimo, con una mano. Y ahora, en el stand de la Fiat Chrysler Automobiles, le toca el turno a la presentación de la nueva Jeep Cherokee 2019, a cargo del CEO, Mike Manley. The all-new 2019 Jeep Cherokee. Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, y lo que es ya la pura, neta, off-road, la Trail Rated Trailhawk. La Jeep Cherokee está fabricada en los Estados Unidos, en la planta de ensamble de Belvedere, Illinois. A la hora que han cambiado ya la parte de lo que es configuración mecánica con la caja nueva, el interior con materiales de lujo. Esta nueva Cherokee, vamos a hablar un poquito, hoy día, de dónde los diseñadores le han dado movimiento a este nuevo modelo, a este nuevo estilo, a un lenguaje de diseño que ya tenemos con la Compass. Además, aparte de lo que le han hecho aquí en la parrilla, en lo controversial, en los faros, esos faros eran muy chinos, eran muy estilizados, era solamente esto. Ok, lo han abierto un poco, pero le han dado movimiento aquí. Este movimiento, esta línea, la vamos a ver en varias partes. Luego, si ustedes la notan de costado, es un animal. Tú lo ves, que es un animal entre un tiburón, entre un... Algo es, no he podido identificar qué cosa es lo que ellos han utilizado aquí, porque también le han dado esta cabida, pero viene aquí con el spoiler, con la parte delantera. Este es el sensor de parqueo, ¿no es cierto? Viene la línea, ¿y dónde le están dando el movimiento? Empieza acá. A la hora que empieza acá, hay un detalle que es muy retro, es una caída. Si ustedes notan, acá tiene una caída en el costado. Muy retro, muy bonito, muy acertado. Miren ustedes acá, le han dado también este... No tienen por qué hacerlo así, porque puede ser recto. No, esto es intencional. Que lo hagan, que entre hacia la parte de atrás. Aquí empieza el movimiento también, me acabo de dar cuenta, que tiene esta moldura. Ahora, estos no tienen por qué hacerlo así. Estos los diseñadores han dicho, quiero que me lo hagas así, porque puede ser recto. Una vez más, donde dice la Cherokee, aquí empieza, va, 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 y aquí baja. Y aquí baja y se une a estos dos, que también puedes ver que aquí hay, no tienen por qué hacerlo, pero ahí está. Y con esto, que es ya lo que significa que cuando veas esta luz aquí al costado, los faros traseros, cuando veas esto, dices, esta es una Cherokee. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.